P, A, P, A, sí, ahí, ahí Merito, ahí en la niñita que está el cuadrito, ahí puede ser la P, no, aquí, eso, Merito, escriban, escriban la P, la A, otra P, y otra A. Y la tilde, Ena, ¿cómo dice? Papá. Muy bien, ahí estamos, ahí sí, aquí dice pipa, P, I, P, A, aquí mismo, esta misma idea. Aquí dice puma. Puma, eso, mi amor, así de puma. Pipa. Pipa, sí, ay, escribí ahí, yo me voy a echar crema en los pies, y amigos, fíjense que hoy en todo el día no la pasé nada bien, va, ay, le digo yo a los chicos que no aguantaba un dolor. de oído un dolor de oído a granita anteriormente me padeció de eso pero de ahí se le quitó con unas gotitas que yo le apliqué que es estas que se llaman o tic muy buenas pero es este oído vejo hoy yo me pulsaba en todo el día en todo el día qué dolor de veras con dolor de oído si es bien bien feo fíjate mela no lo deja dormir aún yo me recosté un ratito en la tarde como que el día que yo estaba yo vi el día lo vi yo y yo te apliqué esas gotas va que sí y yo no podía dormir me hacía por acá, me hacía por acá, me hacía por acá sí yo antes parecía así pero ahora ya no y cuando me ponía una hojita, aquellas hojitas que dicen que son buenas hojas de aire no no, unas chiquititas así, las chiquititas no me recuerdo lo iba a traer yo con mi abuela que estaba en el otro lado de allá iba a traer de noche y me ponía aquí ve y que si se mojaba la hojita y cuando un solo me acostaba y se caía todo el agua ah eso te quitaba el dolor ajá y que era esa es la hojita pero creo que hojas de aire se llama no? algo así se llama creo que sí hojas de aire se llama se cae por favor recógelo mi ajá sí hombre yo no sé yo la mayoría de veces cuando yo me limpie el oído yo lo hago con hisopo pero hay un hisopo que es de plástico y a veces le queda uno ahí al algodón es peligroso es peligroso así le digo yo a mi nena yo compro uno como de madera más como que yo miro que el algodoncito lo trae bien pegadito ajá ahí se pipa y ahí se puma a la par dice puma puma a Adriana le entró la noche haciendo tarea ajá es que esta crema es una crema relajante me la aplico en ocasiones que me recuerdo sí bien fresco dejas una frescura bien rica así así es puma ajá puma ahí estamos ahora continúa aquí dejo una línea y continúa acá y todavía tenés dos más híjole estas dos más y no a las 7 y media ya voy a terminar 7 y media o AM a las 7 y media PM porque AM es en la mañana PM es cuando yo pase de las 12 de mediodía para adelante entonces Melanie tal vez les hace el favor de aplicarme estas gotitas bueno esta mira yo no voy a amarrar el pelo ah bueno lo tengo suerte dice antibiótico antiinflamatorio y anestésico ay no dos dos toquitas de bien pero si tienes un agüita ya y si te vas por acá y ya y me tengo que quedar un rato así recostada sí ajá como y te quedas dormida como 5 minutos en como 5 minutos me voy a quedar dormida vaya yo me voy a quedar dormida y Adriana está cruda en la tarea ay no voy a recostar acá primero este lado diría yo sí ay este es el que más me duele ve este este el izquierdo el lado se siente sí no te duele mami caliente se siente uno ¿qué pasó hija? no te duele me duele pero como esto se me va a quitar nena que es tan cómodo todo el día pase pase así con ese dolor de oír no se oye bien cuando uno le habla no tal vez en el video no se me notaba pero yo andaba todo el día con ese pulsazo así en el oído miren 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 así 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 que así miren tic 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 sí peor a mediodía jo ya no aguantaba ya no aguantaba el dolor yo digo Sí, el dolor de oído Esa hojita, yo como no recuerdo Cómo se llama Creo que hoja de aire se llama, fíjate Sí, eso me ponía yo Yo lo hacía Cuando lo sentía ayer El agua se desalía Ajá, pero era por agua Mira cómo te miras ahí a Melanie A Melanie ya se dio un baño Ya me di un baño Es que te mandé a llamar Porque dije, ay, que la Melanie me venga a aplicar Porque Adriana es capaz que me Se le echa todo Sí, hija En vez de curarme capaz que más peor amanezco mañana Ya no me voy a quejar del dolor ¿Ah? Es malo, mija Ya no me voy a quejar del dolor Sino que porque demasiado ¿Cuántas gotitas? Dos gotitas nada más Una, dos Dos hay que dejar caer Esperar un ratito así Como la postura que yo estoy Y luego en el otro Ay, no, pero no, no No, aquí ¿Te ha pasado? Sí, aquí para acá Cuando me hablaban ayer a mí Cuando me hablaban Yo no escuchaba con esto No sabía qué hablar Escuchaba como frío Yo no lo digo Yo decía Yo decía Si ustedes quieren hablar Háblenme aquí Porque aquí no es que te hablan Nada de uno Ahorita me estás hablando Pero yo aquí Escucho como opaco O sea, no No Escucho tan Tan bien Pero en este Como no me has echado Me tienes que hablar aquí también Sí Así que yo De dolor de oído Casi no No padezco Pero Todo el día Yo ya no aguantaba Ya no aguantaba Es más Me fui a sobar también Me fui a sobar Que estaba malita Ahí Un poco de Como que Del estómago Pero No era así Una gran cosa Es lo que Me tenía que fajar Pero El oído Si no sé Ni por qué Ni por qué Yo Le gritaron En todo el oído Lo que pasa Es que a veces Agarra Porque a uno Le entra agua Pero Yo no Yo me baño Me tardo bañando Porque me gusta Mi baño Me gusta hacérmelo No así corriendo Sino que Tranquila Y me echo Una cosa En la cara Me echo Mi exfoliante Me Me echo Mi shampoo Que me echo Mi jaboncito Así Jabón líquido En el cuerpo Y me tardo Bañando Pero En los oídos Yo lo que hago Es con el Pasht Me lo restreo Así O sea Me limpio las orejas Digámoslo así Y me Pashtee bien Atrás Hacia acá Y Pero no No he sentido Yo que sea agua O saber Tal vez algún animalito Ay no Porque Ahí estamos Otra en el otro Como yo digo Como yo digo Uy se siente El hisopo El hisopo es más Con precaución Le digo yo Porque Hay que tener cuidado Con los hisopos Ahora este La homelada Ahorita otra vez la pipa Ahorita otra vez la pipa Dicen él Ahí está No me curo Y eso tengo que seguirme lo echando A mi me gusta echarlo, pero ahorita no tengo ganas de dolor de oído. Ahorita no tenes el dolor de oído, nena. Cuando tengas te vamos a echar esto, mira. Para ir a las retras. Pero, si no, muchas patitas son los dos. Yo a Adrianita se lo aplicaba en las noches. Estripo una. En el día y en la noche. La dejaba un ratito así como estoy yo. Pero ella se quedaba de una vez durmiendo. ¿Qué era la menía? Por el dolor de que se quedaba de una vez durmiendo ella también. ¡Ay! ¡Adriana si lloraba! ¡Pabrecita! Es que allá uno de grande pues aguanta. Ella no aguantaba. Pues, ella lloraba. Ese fue un día que yo andaba allá donde mi papá. Y es eso de que ella ya no quería jugar. Sino que vámonos para la casa y me duele. Y empezó a llorar, a llorar. Ah, no. Dije yo, a esta niña algo le duele. Y me dijo, es que me duele el oído. Y yo le miraba, le alumbraba así con... Y ponía como un... Yo estaba aquí pero no se me curaba. No pues. Yo también le puse algún algodoncito acá, mira. Con... Con agua florida. Le puse como que acá, ve. Solo así para mientras. De lo que yo llegaba a la casa. Ay, no. Ella no. Yo sentí que no. No se le quitaba. Que raro. Dije. Y me fui a comprar esto. Ay. Ajá. Y ese goterito se me perdió. Sí. En toda esta movida se me perdió. Melanie fue a traer uno nuevo porque no lo encontramos. Pero donde quedó va. Se quedó perdido. Ajá. 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 Pero esperemos que ya para mañana ya no me duela tanto, amigos. Pero sí que así. Me pulseaban todo el día. Ay. Yo me hice la fuerte pero... Ya en la tarde yo le dije a Melanie, yo ya no aguanto. Y me recosté un muy ratito. Me recosté tal vez dormí como... Ajá. Te dormiste pero no sentía mucho dolor. No. Yo me dormí como dicen para olvidar el dolor. Ajá. Me dormí como cuánto tiempo me dormí. Melanie como media hora más. 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 Esa es la mía. Sí. Como tres horas de horitas. Como cinco. Seis horas. Con siete horas. Solo almorzamos. Y me... Me embroqué acá. Y me quedé pero bien dormida. Ay no sé. Ya no había dormido el día. Pero era por lo mismo que yo no aguantaba. Eso incómodo, incómodo del oído. Qué horrible. Pobrecita la nena. Cómo yo sentía eso. Pero yo estuve al... Tanto de... como tú. Pero mucho dolor. Ya dolía, mi amor. hoy si te miras adriana hola adrianita otra vez pipa de ti otra vez pipa llámelo adriana una farmacia eso no me hace efecto de la noche a la mañana no es tarde bañando no nena fíjate que no hoy amanece así no bien como de las nueve de la mañana y bien ya lo tenía cuando viajara a la escuela pero un poquito de ahí como ay no ya en la tarde me como dijeron ustedes me dormí me levanté y después tu te fuiste a bañar si me bañe pero ya me lo lia mi amor bueno amigos voy a esperar un momentito me voy a volver a recostar gracias por estar acá pues no sé pero un dolor de oído es muy incómodo gracias